I know I'm not alone, I know I'm not alone En la de comida en el centro, donde solo hay comida en el centro O sea, no hay comida en ningún otro lugar Solo en el centro Bueno, este no sé que me quiera saltima Así que lo voy a dejar vivir Porque pobrecito, no quiero romper sus ilusiones Y bueno pues, vamos a agarrar el cofre de aquí Oh por Dios, un arco encantado ¿Esto es normal? Bueno, si es normal porque el anterior capítulo de minijuegos Que está aquí en la tarjetita o en la descripción o donde sea Es donde jugamos Minecraft anormal Si es que no me equivoco, ¿no? Uy, este zorro que me cae mal Te mato Uy, este Oh, que me mato Vieron, mi amigo que era team me mató Yo creí que era su team Pero ya vi que no Lol me estaba matando Me mato, me mato chicos Vieron, me mato No le importó mi sentimiento Solamente me mato Ya no seré su team Si me lo encuentro Dios, otra vez me quemo Si lo encuentro otra vez Lo mato Sea donde esté Estoy escuchando a alguien quemarse No soy yo No soy yo, estoy escuchando a alguien más Quemarse No sé quién Pero lo vamos a encontrar ahorita mismo Porque honestamente Ven, aquí está ¿Ves que está arriba? Bueno, vamos a ir a la zona de arriba Igual ahí es donde está la gente Una manzana Manzana, manzana, manzana Bien Vamos a comernos un estofado Y vamos a agarrar galletitas Bien Galletitas que no curan bien el hambre Pero sí el apetito Bueno, vamos a estar No, aquí está mi amigo Kakin Hola Kakin Es el sub del anterior capítulo Bueno, no del anterior capítulo Pues Hay un capítulo donde jugamos Con subs En Magic Que también lo van a tener en el tarjetita Si quieren ir a verlo O al final Al final en los créditos Si es que quieren verlo Lol, aquí está Lol, nos va a matar a este amigo Nos mata Nos mató Lol, mi manzana de oro Siguió viva Mi manzana de oro Seguía ahí No sé si la vieron Pero bueno Lol Pobrecito Mi amigo sub Murió Aquí está Vamos, vamos Vamos a agarrar este cofre No sé si ya lo agarraron No, no lo han agarrado Lo vamos a matar a este amigo Te mato, te mato, te mato Te mato Vas a morir, vas a morir Bien, lo matamos Bueno, ahora buscar un cofre Ese es el punto Acá hay otro cofre Nada No tenemos nada Lol Este cofre puede tener algo bueno Veamos Subimos por aquí Bien, tenemos una pala Y una pechera Y un casco Las tres cosas más importantes Bueno, aunque los pantalones También son importantes Bueno, vamos a matar a esta persona de aquí Aunque no creo que alcancemos No, no alcanzamos Pero ganamos la partida, chicos Bueno, chicos Estamos en la siguiente Partida Y bueno, vamos a ver Cómo nos va A ver cómo nos va Bueno, vamos aquí Agarramos comida Como siempre ¡Mazanoro! Bien Esto no me lo esperaba ¡Lol! Tiene la espada de diamante Uy, hay que tener cuidado Con esa persona Bueno, bajamos Agarramos aquí Una espada Nada mal Y nos vamos a tener cuidado Aquí porque creo que Nos está presidiendo alguien Agarramos aquí Arco Bien, tenemos arco ¡No, no, no! Que nos caemos, chicos Que nos caemos Vamos a agarrar la espada Que creo que se nos viene Sí, creo que nos va a perseguir Vamos ¡Lol! No, 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 no Me volví a quemar Bien Matamos a alguien más Vamos Aquí está el mismo dantes ¿O no? Este es otro ¡No! ¡Qué mala suerte tengo! Bueno, a ver si le podemos dar Con esto, flecha ¡No! No pudimos darle ¡Oh! Pero sí Se murió Se murió, bien Qué suerte, chicos Tenemos mucha suerte Comida, bien Pero no tenemos arma Tenemos suficiente comida Para recargarnos Pero no tenemos arma Ni armadura Vamos a ver aquí Nada mal Es algo, por lo menos Bueno, vamos a seguir buscando Aquí, aquí Al que matamos Vamos Vamos Bien Lo matamos Vamos a buscar a alguien más Bien, aquí, aquí, aquí Aquí Vamos Golpe Golpe ¡Lola! La espada de diamante La espada de diamante Mátala Yo quiero su espada No, nos mata Nos mata, nos mata Es que nos mata Nos mata ¡Bien! Esto no me lo esperaba Lol Tenemos que Tenemos que sobrevivir Vamos, regenerate Antes que alguien venga Lol, tenemos la espada de diamante Qué suerte Lol, aquí hay alguien más Bien, nos matamos Lol, qué suerte Creí que no íbamos a conseguir Esa espada de diamante Bueno Aquí está la misma de antes No, 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 no Golpe Golpe final No Oh, pero lo matamos Vieron, lo matamos Qué chistoso es esto Que lo matamos Pero antes de morir Primero morimos Pero luego lo matamos Qué chistoso Bueno, vamos a buscar nuestra espada de diamante Creo que se quemó Pero por si las dudas Sí, creo que aquí fue Pero creo que todo se quemó Lola, aquí hay alguien Vamos Empújalo a la lava Empújalo a la lava A la lava A la lava ¿Qué se hizo? Empújalo a la lava Bien No la lava Pero por lo menos lo matamos Saltamos aquí Bien, 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 bien Vamos a caminar por aquí Vamos a ver cómo nos va Cómo nos va Quedan 10 segundos Chicos Quedan 10 segundos Lol, creí que era un filete Bueno, por lo menos solo quedan un segundo Ganamos, chicos Bien, nos vamos A la última partida Bueno, chicos Esta es nuestra última partida Espero que esta sea La mejor partida de las 5 Vamos a ver si De las 3, perdón Me equivoqué Lol, tenemos espada de diamante Bien Empezamos bien, chicos Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Vamos a matar a esta persona Vamos a matar a esta persona Uy, está corriendo No podemos No podemos Bien, aquí está Lol Bien Lo matamos La matamos Vamos a salir a este cofre Que es el cofre de acá Subimos Y agarramos esto Bien Tomamos una poción Lol, me parece que habrá alguien aquí Tiramos esto Comemos Bien, aquí está la otra persona Vamos rápido por él Rápido por él Lol Bien, lo matamos Pero está este también Lol Bien Lo matamos Lol, ¿cuántas cosas tiene? O sea, salvamos a algunas de las que se habían caído a la lava ¡Ese se volvió a morir! Qué mala suerte tiene el pobrecito Vamos a agarrar esto Una poción de velocidad Y bueno, vamos a buscar a la gente Rápido, rápido, rápido Nada de aquí Nada de aquí Vamos a subir Aquí, bien Lo matamos Genial Una cuanta más de comida Y aquí había alguien más Sí, aquí está Bien, lo matamos Otro muerto ¿Quién falta? ¿Quién falta? Bueno No hemos muerto en ninguna Chicos No hemos muerto en ninguna ahorita mismo Solo en una, creo yo O dos Pero en esta partida En esta partida No hemos muerto en ninguna sola Lol Empujemos la lava Empujemos la lava Con las fusiones Lol Mala suerte Mala suerte, chicos Mala suerte Y mueren, chicos Siempre lo matamos Mueren quemados Siempre O por flechas Yo qué sé Pero siempre mueren al final Después de haber muerto nosotros Es súper chistoso Lol Aquí está Aquí está Lo vamos a matar a manos A puños, chicos A puños A puños Vamos A puños A puños A puños Vamos Vamos Espérense Me va a tomar invisibilidad Así no me ve Bien, 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 bien Quedan 30 segundos 30 segundos Y le empujamos a la lava Genial Bueno Lol Hay alguien aquí Con todo y armadura, chicos No sé si lo vamos a lograr matar Porque no tenemos nada Literalmente Nada de nada Nada No hay nada aquí Bueno Creo que vamos a terminar ganando Con solo tres cosas Lol Espérense Aquí hay algo Aquí hay algo Aunque no va a servir para nada Uh, la espadacheta Qué mala suerte Oh, sí Creo que lo podemos lograr matar No, no lo matamos Pero unos cuantos golpes, chicos Bueno Esto fue La última partida Bueno, chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que se haya gustado Dejen muchos, muchos likes Recuerden suscribirse Compartir con amigos Para que vean lo increíble que soy Y con sus enemigos Para que sufran Con mis videos Sin nada más que decir Nos vemos En siguientes videos Chau ¡Suscríbete al canal!